Mi nombre es Eloquendo Sánchez, grado 99. Tengo representación del trabajo de artística. El título del trabajo es El planeta tierra. ¿Qué impulsas tiene el planeta tierra para el ser humano? El suelo proporciona nutrientes para las plantas y los árboles, almacena en carbono y es el hogar de millones de insectos pequeños, animales, bacterias y muchos otros microorganismos. Este es el mensaje para las personas para cuidar el medio ambiente. Todo lo que se ocurre a la tierra le ocurre a los hijos de la tierra.